Todo es mentira da el salto al Prime Time de 4 este domingo 9 de junio y lo hace con un especial en el que Risto Mejide y sus colaboradores le declaran la guerra a la corrupción en el mundo de periodismo. Informe TM, las cloacas del periodismo promete sacar a la luz la cara oculta y corrupta de algunos profesionales del medio y lo hará contando con testimonios de nombres como Pepe Oneto, Iñaki Gabilondo o David Jiménez, destapando, incluso, una conversación inédita entre Eduardo Inda, el mismo que aseguraba haber sido agredido en el pasado por un camarade. Todo es mentira, y otro periodista, aún con nombre desconocido, en la que, según apuntan desde el formato de 4. El director de OK Diario confiesa trabajar dentro del círculo de influencia del ex comisario Villarejo. Se puede comprarla. Oculta y corrupta del periodismo será emitido el domingo 9 de junio a las 9 y 30 de la noche horas en arroba 4https2. barra barra t.co barra mjjpv8ul. Todo es mentira, arroba todo es mentira tv16.2019. ¿Es ético que acepten regalos de quien tienen que informar? Es posible ejercer. El periodismo sin corromperse, además de los sobornos con la eclosión de los medios digitales, nace una nueva especie de periodista dedicado a la extorsión. Con una audiencia insuficiente para su sostenibilidad económica, algunos de estos medios se dedican a chantajear con información, falsa en la mayoría de los casos, apuntan desde 4. He aquí un avance de lo que podrá verse en Todo es mentira. Pincha en la imagen para ver el vídeo de Todo es mentira y todo. Esto, el domingo 9 de junio, en Todo es mentira. Además, cuando Risto desmintió la noticia falsa de Inda sobre Pablo Iglesias Fotos, Mediaset, Todo es mentira, 4 y Twitter Let's Bloca de Es.